Ahora tenemos lo que le decíamos, vamos a empezar a charlar con un crack del arte. Pero vos cuando decís crack, es crack, en serio les digo, eh. Van a ver imágenes de lo que hace este muchacho que es de la ciudad de Morteros, nacido acá. Su papá es su maestro. ¿Cómo le va Cristóbal Cravero? ¿Cómo anda? Buenos días, buenos días a todo el equipo. Hace tanto tiempo que no te veo. Claro, hace mucho ya. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de la cooperativa. Y bueno, especialmente a vos, Juan Manuel, que pusiste en contacto conmigo hace unos días. Sí, sí, mi padre es en parte un referente y una especie de profesor, uno de mis primeros profesores. Cristóbal, ¿sos arquitecto? Soy arquitecto, ya hace nueve años. Nueve años que te recibiste de arquitecto. Y la verdad que las obras, porque a ver, una cosa es hacer dibujos, vos conocés más de arte que yo, no quiero faltarte respeto, pero una cosa es pintar, hacer dibujos en una A4 y otra cosa es en talleres, talleres de autos, en bares, en murales. Es mucha la diferencia y con pinturas. Sí, sí, ya hace bastantes años, varios años aproximadamente, 8 o 10, incluso yo estaba estudiando todavía cuando tuve la necesidad de hacer una combinación entre tres aspectos que me parecían totalmente notables en mi vida, que son las artes, la arquitectura y el diseño gráfico, y bueno, y que también se mezcla un poco con el tema de la escenografía o de generar lo que llamaríamos como una experiencia estética o una experiencia de diseño, que es tratar de contar una historia a través de un mural, a través de una pieza en madera, a través de una pieza en metal. Y bueno, vos hablabas del tamaño, en algunos casos sí, son espacios grandes, son habitaciones enteras, a veces son murales de 40, 50 metros, y en otros casos también hay obras de pequeño tamaño, también realizo obras letreros, hay una colección de guitarras en miniatura que a Luciano le gustaría, porque son referentes de grandes músicos que nos han marcado. Entonces, lo del tamaño es importante porque hay que conocer algunas técnicas especiales, hay que manejar algunos materiales distintos, de acuerdo si estás de interior o exterior, pero lo que más me importa, que era algo que hablábamos recién, es lo conceptual, digamos. Es cuando se acerca un cliente que no solo quiere tener un negocio, por así decirlo, que no solo quiere montar una empresa, sino que quiere contar una historia, que generalmente es su historia. Eso es lo que a mí más me gusta. Yo, ahora se puso de moda esa palabra, storyteller, digamos, el storyteller. Yo de alguna forma me siento eso. Puedo ser arquitecto, puedo ser dibujante, artista, puedo haber pintado con mi papá varias cosas, o solo, o acompañado también de mis hermanos, que me han asistido mucho, me han ayudado mucho, pero lo más importante es poder contar una historia lo más fiel posible. Hablando de tus hermanos, veo que vos sos una persona, o percibo que sos una persona parsimoniosa, más tranquila. Ya sé por dónde viene, ¿no? Por el otro lado va la velocidad, la ansiedad, la... Completamente, sí. ¿Es así la balanza o no? Depende del momento, depende del momento. Yo también he tenido mis picos de ansiedad y de nerviosismo, especialmente cuando empieza el proceso de diseño, cuando hay que buscar la idea, cuando hay que desarrollar el concepto clave, el leitmotiv, y cuando hay que montarlo, cuando empieza el montaje, empieza la ansiedad. Como vos bien conocés, parece que algo viene de familia, eso me querés decir, ¿no? Claro, claro. Lo va por ese lado. Lisandro ha sido mi productor, podría decirlo, por varios años, por lo menos los últimos 3, 4 años, y todavía sigue ayudándome mucho, ha tenido una visión para poder mostrarme de otra forma, para poder ayudarme a comunicar, a guionar gran parte de lo que yo hago. Acordémonos que es contar una historia, con un cartel, con un mural, con una escenografía, con una habitación, con una pintura en el piso, en un techo, en una pared exterior, no importa. Lo más importante es que podamos contar una historia, que podamos contar la historia de la persona que se acerca a pedirme algo. Pero esa historia, ¿necesitás saber con anticipación algo para poder contarla de la mejor manera, desde tu perspectiva, o directamente te dicen, necesito tal cosa, y bueno, ya fluye, te imaginás cómo hacerla? Sí, sí, Camila. La verdad que en muchos casos la historia se nota. Se nota apenas conozco a la persona, me cuenta un poco de su vida, o me cuenta por qué montó ese negocio, ese emprendimiento, y podemos decodificar enseguida hacia el lugar a donde quiere llegar, y la historia casi que se cuenta sola. Y hay otros casos donde es un poco más difícil, donde hay que buscarla un poco más, donde hay que quizás hacer algunos interrogantes que tienen que ver con lo emocional, o con cosas a lo que ha transitado la persona a través de su vida. O sea, hace dos años estuvimos trabajando, esto también fue un trabajo muy intenso de Lisandro, en un proyecto que se llamaba Costura con Alas. Y era una mujer que había, Analia, a la cual le mando un saludo, un abrazo grande, una mujer que había hecho un proceso personal muy grande, había superado, se había reencontrado, digamos, como mujer, se había reinventado de alguna forma, y quería ayudar a muchas mujeres que estaban involucradas en el mundo de la costura, dando cursos, ayudándolas a poder llevar adelante su emprendimiento, y entonces desarrollamos un mural y un espacio donde ella, a cada mujer que invitaba, le mostraba el lugar a donde podía llegar. Por ejemplo, casualmente, esa historia casi que se contó sola, porque hicimos un mural donde había una mujer, había dibujado una mujer como sin rostro, que podía ser cualquier mujer, y que estaba sentada en una máquina de coser, y se desplegaban dos telas de colores hacia los costados, que eran sus alas. Entonces la mujer podía confeccionar sus propias alas. La historia se contó sola. Y en otros casos, es un ejemplo que pongo muy a menudo, que es bastante sencillo, pero puede dar a entender a dónde quiero llegar. Yo fomento que el cliente incluso invente algo, que se invente a sí mismo algo que él quiera vivir. Por ejemplo, una persona que tiene una heladería. Y a lo mejor no tiene, por las cosas que pasaron en su vida, no tiene a lo mejor una historia puntual para contar, pero podemos llegar a través de, no sé, alguna costumbre que tenían sus abuelos, alguna costumbre que tengan él mismo, su familia, sus amigos, un gusto por un color, un gusto por algún sabor, por alguna fruta, algo. Entonces llegamos a algo que le es personal a la persona que se acerca y se cuenta una historia completa. La idea es que no sea solo un dibujo, que no sea solo un plano, que no sea solo una madera cortada en los bordes con una forma X, digamos, sino que se pueda leer entre líneas. No siempre se logra al 100%, no siempre se puede llegar a culminar con esa historia, pero es el intento, lo hago siempre, digamos, es intentar que se pueda contar la historia siempre. Y la arquitectura, digamos, si se puede calificar de alguna manera netamente comercial, esto de, bueno, el tema de hacer un anteproyecto, después de dirección técnica, no vas más por ese lado, estás más consolidado en otra cosa. Sí, mi línea es mucho más artística, mucho más publicitaria, yo apelo mucho más a la sorpresa, a la parte conceptual, pero también estoy involucrado en algunos proyectos de arquitectura. Sorprende, digamos, o sea, que bueno, que hay, digamos, que esa arquitectura que puede llegar a ser la arquitectura tradicional, pero a su vez con un enfoque distinto, ahí es como que te prendés. Sí, completamente, completamente. Esta misma obra que estamos mostrando ahora, es, por ejemplo, un estudio de grabación y una sala de ensayo que está ahí en zona norte, en Córdoba. Esto implicó un trabajo de anteproyecto muy grande, un trabajo con un ingeniero en sonido muy delicado, y después, para realizar todas esas piezas, para fabricar todas esas piezas, un legajo técnico bastante grande, donde tuve que tener asistencia de otros profesionales. Y bueno, acá casi podría decir que es, si bien no deja de ser una escenografía, porque la obra gruesa ya estaba terminada, es una obra de arquitectura bastante completa. Esto fue completo, completo. Desde el... Sí, el acondicionamiento acústico hasta las cortinas. Lo hicimos todo en el taller, digamos, y lo llevamos ahí. Pero tu pregunta igual entiendo para dónde va, y sé que lo mío no es, a lo mejor, la vivienda unifamiliar o el edificio en altura. No es esa línea la que yo elegí. Sí, creo que simplemente por el lugar donde vengo, por las cosas que me llamaron la atención, por los referentes que tengo, por el trabajo que lo contábamos recién, que te contaba vos, Juan Manuel, por las dos líneas marcadas que tuve en mi vida, mis padres, con mi padre aprendí a trabajar en la fábrica de letreros, en la mano de obra, en la parte técnica, y mi mamá me llevó por el lado de la filosofía, de la poesía, de la literatura, que me nutrieron por otro lado y me llevaron a buscar respuestas estéticas en otros lugares. Es muy claro. Es un trabajo recién, más o menos, lo que preguntaba Cami, el trabajo de preguntarte cuándo le pones a un mural. O sea, es un trabajo previo, mucho antes, el de conocer a quién te pide ese trabajo, y para después buscarlo en tu mente, y después, una cosa es copiar un dibujo y otra cosa es crearlo. Sí, sí, la verdad, esa Cami fue una pregunta importante, porque es la génesis, digamos, es el inicio. Yo trato de conocer por qué me llamaron, digamos, trato de investigar a ver por qué querés hacer un mural, cuando en realidad tu historia se puede contar con una pieza de madera. ¿Por qué querés ocupar estas cuatro paredes y este techo con imágenes cuando lo que vos necesitás es una pieza de 40 centímetros en acrílico con luz en el medio? Eso te representa mucho más. Conocer a la persona te va llevando a los lugares donde quieres estar. O gente que te dice, mirá, yo quisiera un cuadrito, pero el espíritu de esa persona es para hacer un mural de 40 metros y contar la historia de su vida, y contar por qué está parado en este mundo. O sea, eso pasa mucho. Cuando conoces a la persona, si la persona está dispuesta, si es sincera y está dispuesta a contar lo que vivió, o las cosas que lo atraviesan, que lo interpelan, a veces la obra se le ve en los ojos. Se puede ver qué quiere, se puede ver qué necesita. ¿Y siempre trabajaste de manera independiente? Es decir, cuando uno ve carteles de arquitecto, obviamente cada uno tiene su propia marca, estilo, vos tenés tu logo, pero se comienza siendo empleado de alguna empresa o de otro grupo de arquitectos. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo fue tu experiencia? Yo empecé, yo llegué a Córdoba en el 2007, y ya empecé estudiando arquitectura, una carrera que me llevó seis años. Mientras estudiaba, yo ya estaba pintando y fabricando letreros, y haciendo algunos murales. Pero el último año de arquitectura, entré a trabajar en un estudio de ingeniería en electricidad, que es algo que muchos no lo creen. Yo trabajaba ocho horas por día, trabajé ocho años en un estudio de ingeniería, hacía plano técnico, ahí sí, Luchi, legajo técnico puro, iba a la obra a ver si la boca estaba ubicada en su lugar, con los cables en su lugar. Era una estructura totalmente estructurada. Y después de las cinco de la tarde en adelante, salí a hacer mis trabajos y fines de semana completos. Eso fue muchos años, fue bastante duro en algunos momentos. De hecho, hay un comentario de unos amigos que yo les contaba, sí, sí, yo trabajo en un estudio de ingeniería, y después de la tarde me dedico a pintar murales. Ah, bueno, bien. Entonces, por la mañana haces cosas serias. Por la mañana haces arquitectura, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Bueno, y hace ya casi un estudio, SOPA Ingeniería, un estudio de personas que me han ayudado muchísimo. Porque ellos supieron desde el principio que yo a lo mejor estaba en otra línea, y me asistieron en todo, me han acompañado, incluso me han ayudado a completar obras. Exacto. Son muy, muy buenas personas de jefe y me acompañaron otra vez. A ver, lo duro, lo frío, lo estructural de lo que es la rama de ingeniería, bueno, complementarlo con lo que era lo tuyo. Sí, de hecho, sí, 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 fue un complemento, exactamente. De hecho, yo le contaba a Juan Manuel hace un rato, yo empecé trabajando con mi papá y casi pensando junto con él los trabajos que él hacía cuando íbamos a instalar carteles ruteros, cuando trabajábamos ahí en la fábrica, acá en Alverde y también, en la calle Alverde, donde están los galpones. Cuando entré en arquitectura, un montón de cosas que yo hacía con mi papá se estructuraron de otra forma. Claro, claro. Yo empecé a entender un montón de cosas, por qué poníamos diagonales en los carteles, por qué teníamos tensores en ciertos sectores, la arquitectura me ayudó a entender eso. Ordenar ideas. O sea, ordené toda mi cabeza, casi completo lo que había hecho con mi papá, podría dibujar planos de todas las obras que había hecho con él. Cuando trabajé en el estudio de ingeniería, se me estructuró de nuevo la carrera. Incluso mi computadora la acomodaba de una manera diferente después de estar en el estudio de ingeniería. Pensar como ingeniero es muy importante. Y otra cosa que aprendí también en el estudio de ingeniería, que es algo importante saberlo y decirlo, es que aprendí, y traté de representarlo en una obra, en un ángel que habíamos hecho, también Lisandro me ayudó mucho, que hay tanta intuición en las artes como en la ingeniería. Es increíble eso. Es como el que habla de que la matemática y la música es para pocos. Bueno, la ingeniería tiene tanta intuición como las artes. Mirá. Es increíble eso. Es loco, porque uno piensa que no. Que el ingeniero es como lo que tiene su herramienta que tiene. Claro, pero es increíble como yo a veces acercaba planos o cálculos a ingenieros con los que he trabajado y al toque veían que había cosas que estaban como desacomodadas o que faltaban... No, es increíble. Eso es muy importante saberlo, porque por ahí hacemos la división, esa división entre hemisferios, de cerebro, y por ahí es algo que se trabaja más en conjunto y hay ejes que están marcados en cualquier carrera, digamos. Eso me nutrió mucho. Me hizo muy bien. Porque pude llegar a tener un contacto y una charla o una comunicación muy similar con un pintor como con un ingeniero civil. Es muy importante eso también. La verdad que viendo algunas de las obras que hiciste, no las conozco todas, seguramente vos como todos. Uno cuando empezó en el periodismo preguntaba de una forma, ahora pregunta de otra, se va relajando. ¿Encontrás una obra mejor que otra o ahora cuando empezaste... Qué buena pregunta. ¿Pintás un poco mejor cómo te notás vos cuando terminas un laburo? Pasan varias cosas. Primero, como yo casi en un 80% trabajo para pedidos externos, a veces tengo que seguir sus líneas, digamos, seguir el guión que me pide el cliente, seguir el estilo que me pide el cliente. En algunos casos puedo desplayarme al 100% y en otros tengo que respetar logotipos, colores y formas que ya vienen preestablecidas. Yo creo que a nivel conceptual mis obras han crecido bastante. Estoy llegando cada vez más rápido a conocer la historia de la persona. Antes me dijiste algo que me quedó dando vuelta en la cabeza. A veces la obra se valora más con el paso del tiempo. Sí, sí. A mí me encanta y me enorgullece que me traten como artista, pero eso no siempre sucede. A veces simplemente soy un dibujante con todo respeto. A veces soy un arquitecto que resuelve algo técnico. A veces... Es multifacético. Sí, depende de lo que me toque hacer y depende de lo que me toque contar. Ojalá gran parte de los trabajos que están saliendo o que ya han salido con el tiempo sean entendidos como obra de arte. Como te he contado también, a algunos le tengo más fe que a otros, pero no tiene que ver tanto con el momento donde fue hecho. No es que los últimos hayan sido mejores, sino que son consideraciones que van con el tiempo. Como un artista que se dedica a la música, a lo mejor del disco de 10 temas... Vos decís, este va a pegar y a lo mejor pegó los... Sí, claro, claro. Y yo le tenía más feo, quedaba más cargado de contenido y era el tema número 4. Y bueno, y la gente entendió el tema 6. Eso es muy importante... Perdón, ¿no? Es muy importante también eso. Cuando se trata de comunicar a nivel artístico, puede ser arquitectónico, escenográfico, hay que dejar que la gente también tome... tome la partida, tome sus referentes. Eso no se puede elegir. Acá los chicos del control preguntan cómo llegaste a Bórteris. Yo ya la historia la conozco, pero está bueno. Presentaste un currículum, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue llegar a Bórteris? Eso fue una experiencia muy interesante que siempre empiezo contándola por el lugar más representativo, digamos, que es que Mario Pergolini para mí es un excelente productor productor de contenido biovisual que yo he visto desde muy chico. Soy una persona que transitó la infancia en los 90, la adolescencia en el año 2000, entonces, gran parte de su contenido yo lo he visto. Lo admiro mucho como productor y aproximadamente hace, bueno, en el 2017 había fabricado varias vitrinas para instrumentos musicales que son las que estamos viendo acá, muebles para guardar guitarras y bajos y muchos de ellos estaban dedicados a artistas o a personas especiales para mí, digamos, que fueron referentes para mí. Y, bueno, cuando decidí hacer el de Bórteris quería cargarlo de la historia de Bórteris, que además de ser un frente clásico como tiene el teatro Bórteris y tener más o menos estos mismos colores que yo representé, quise darle, quise buscar esa luz interior que tenía el teatro que era la sala Luis Alberto Espineta que es una sala especial que había diseñado Mario Pergolín con sus arquitectos y con sus anidistas donde tocaban y grababan bandas. Y, bueno, fabriqué el mueble, fabriqué la guitarra en miniatura, la colocamos en la vitrina y nos fuimos a Buenos Aires en 2018 sin contacto, sin conocer a nadie de allá de la radio. Yo estaba con una ansiedad parecida a la que demuestra a veces Lisandro. Lisandro. Y nos sentamos en las escaleras del teatro Bórteris a las 6 de la mañana a esperar que llegue Mario Pergolín. Y, bueno, lo que cuento después, digamos, generalmente cuando me preguntan por la anécdota es que la recepción de él fue impresionante, fue muy cercano. Yo creí que simplemente le iba a entregar la vitrina, que lo iba a saludar, le iba a agradecer y le iba a felicitar y me iba a volver a Córdoba. En el momento creíste que no podías a lo mejor llegar a él. No, 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 totalmente. En algún momento incluso pensaba a quién podía dejarle la vitrina para que luego se la lleven o dejarla ahí en recepción, no sabía qué podía pasar. Y, bueno, cuando llegó caminando por la vereda lo saludamos junto con mi hermano, con Cristian que nos acompañó y también la novia de mi hermano. Y, bueno, Mario quedó sorprendido, le gustó la historia de la guitarra de Espineta Arriba girando, la guitarrita lo sintió personal, me di cuenta y nos hizo una nota, nos invitó a conocer el teatro, se quedó con nosotros tomando un café, charlando, me contó muchos detalles de la radio a nivel arquitectónico, a nivel de diseño, que fue realmente espectacular. A mí me cambió mucho la visión de Mía a nivel personal y de mis obras. Eso pasó en el 2018. En el 2020 en un cambio que hicieron en la radio Mario incorpora la vitrina que yo le llevé como escenografía y ahora sigue estando todas las mañanas la vitrina ahí en el programa de él. Y bueno, ahora que el 25 de mayo pasado se cumplieron 10 años de Radio Vorterix y bueno, yo llamé a la radio como para hacer un chiste, para jugar al blanco, negro, ni sin ni no ni blanco ni negro como hacía él en Cualés y pensando que iba a jugar realmente en el programa y me dijo bueno, no, Cristóbal, no es necesario que juegues ni no va por este lado. Vení a la radio, estás invitado a la fiesta de los 10 años y vení después a la radio a saludar, te esperamos con todo el equipo y bueno, estuvimos ahí de nuevo con mis hermanos, una recepción excelente, muy abierto, de nuevo predispuesto a contarme cosas, muy bien, muy bien. Le contaba también a Juan Manuel que es algo que yo trato de hacer a menudo que es tratar de cruzarse con los referentes cuando uno tiene la posibilidad porque están vivos, digamos, cuando tenés referentes que están vivos yo fomento que vayan a conocer a sus referentes porque encontrarse con el semblante de la persona que estuviste viendo tanto tiempo, que estuviste estudiando, que le viste en entrevistas en YouTube, que es muy importante, es muy motivador y te genera una cosa muy especial, muy distinta. El tema es que por ahí te encontrás quizás con tu referente y ha pasado, te lo cruzás, ansías el momento y te encontrás con... Sí, puede pasar, bueno, bueno, pero entonces... Pero hay que trabajarlo también. Es momento de cambiar el referente a lo mejor o es referente en otra cosa en tu vida, porque solo en un área de su vida. O mejor lo tengo, si hubiera sido distinto la respuesta de Mario, bueno, lo tengo como el gran transgresor, el gran productor, pero por ahí en el contacto directo no ofreció lo mismo. Acá cerró todo, digamos. Acá cerró todo y yo lo sentí como lo veía de chico, de los mismos gustos musicales, la misma forma de mostrarse, fue muy cercano, que es algo... Yo más allá de lo transgresor, que lo valoro también y lo veo, yo siempre vi más su lado de productor de contenido y que siempre fueron contenidos que a mí me parecían que nadie les estaba prestando atención. Entonces, por eso fui, es muy importante eso también, que yo fui para agradecerle, para felicitarle por ser un buen productor audiovisual y por tener un contenido que a mí me sirvió. Lo demás es discutible. Sí, sí, sí. Aparte de una figura como Mario Pergolini. Sí, sí. La verdad que uno escucha, cada vez que habla escucha dos palabras de Pergolini y automáticamente nosotros que lo hemos escuchado traslada a esa cuestión de la radio, a cuáles años noventa. Exactamente. Yo noté en Vorterix los primeros años que lo escuché porque por eso también me siento parte de esos diez años. Fui que... Traté de ir a la radio en el 25 de mayo porque yo escuché la radio desde el día uno. Claro. Y yo vi que llevaba a los músicos que a mí me habían cambiado la vida. Entonces, digo, si esta persona en su radio personal, en su proyecto personal está incluyendo a mis referentes, yo lo sentí muy cercano. Cuando llegó al cantante de Deep Purple, cuando llegó a Ian Gilliam, cuando llegó a Rick Wakeman, el tecladista de Yes. Es impresionante. Slash. Sí, sí, sí. Lo llevó a Tony Hawk, también un skater, yo que anduve en skate tanto. Entonces, simplemente eso, digamos. No quiero llevarlo por otro lado ni tampoco fue una cuestión publicitaria. Si bien me sirve, o sea, no me... Sí, sí, obvio. Pero no fue para eso, no fue para mostrar eso, fue para conocerlo. Claro, ¿y cómo está el teatro? ¿Cómo que le han hecho demasiada reforma? Porque es el teatro Argos, histórico, en colegiales. Sí, exactamente. Son en colegiales. Yo no he visto mucha más documentación de la que publicaron los arquitectos, o sea, de las fotos oficiales que tenían ellos de antes. Yo no creo que le hayan hecho tantas modificaciones a nivel estructural. ¿Acústicos esas cosas lo habrán dejado? Sí, acústicos sí hicieron algunas cosas. Sí, claro. Incluso trajeron unos parlantes de graves en un sector donde no había graves, un trabajo especial con... Bueno, con Taberna, que fue un sonidista de Soda, de Soda, sí. que estuvo también en los 10 años. Estéticamente trataron de conservar lo que... La parte neoclásica acústicamente lo mejoraron muchísimo y yo pude escuchar dos o tres bandas ahí que la verdad que suenan bien casi de cualquier lugar. Claro, claro. Pero respetaron muchísimo el edificio. Y la radio es otro mundo. Parece una... Es casi una nave espacial flotando adentro del teatro. Es otro... Bueno, como tienen ustedes acá, sí, equipos completísimos, una estética totalmente moderna, minimalista. Están los racks a la vista. Es un... Ya todo más moderno, no tiene que ver con la parte clásica. Un gran lugar y una gran experiencia. De verdad, estoy muy agradecido de eso. Seguro, seguro. Antes te consultaba y te lo vuelvo a preguntar. ¿Te gustaría o tenés alguna propuesta de algún mural aquí en la ciudad de Mortero? Sí, estamos trabajando para hacer un trabajo casualmente acá en Mortero, para hacer una obra acá en Mortero. Pero ya van a ver algo más. Vamos a ver algo más. Sí, sí. Un mural al exterior. ¿Qué genera, por ejemplo, para una persona como vos, criada en la ciudad de Mortero, que, como decías antes, la filosofía es el trabajo, el día de mañana, si bien vos ya estás radicado en Córdoba, grandes ciudades, porque la oferta y la demanda ya es mucho mayor, seguramente venir a visitar a tu hermano, a tus viejos y encontrarte con llegar, ve una obra tuya. Para mí sería... O, por ejemplo, ¿qué te genera cuando das vueltas por Córdoba y ves algo? Sí, es muy importante, es muy importante. No quiero que suene arrogante, pero mi vida está dedicada a ver las historias contadas a través de las historias que me llegaron a mí, digamos, contadas a través de mis obras. Es muy satisfactorio pasar o saber que tengo obras en ciertos barrios de Córdoba que son muy distintos entre sí, que puede ser El Cerro y Villa Libertador, que puede ser... Estuve trabajando en la Circunvalación hace un tiempo y después de estar trabajando en el centro ahí cerca del Cabildo, de la Catedral, eso es muy satisfactorio. Aparte, a mí me gusta mucho Córdoba. Venir a Morteros, en caso que se cierre este proyecto, y ver una obra mía sería fantástico porque a mí Morteros me enseñó a trabajar. Es algo que yo lo digo con libre interpretación, pero para mí es muy, muy fuerte. Las ciudades del interior son ciudades de trabajo. O sea, la persona entiende distinto los horarios, entiende distinto cómo levantarse, valora distinto a la persona que está en los sectores industriales, valora distinto a la persona que ve circular por el centro pero sabe que se acerca al campo, valora de distinta manera cuando ve un camión, es otra cosa. En Córdoba capital y ni hablar en Buenos Aires se lo ve distinto. Entonces tener una obra acá sería algo muy importante porque a mí Morteros me enseñó a trabajar. Cristóbal, esto no es Vorterix, es mejor que Vorterix para mí. Por eso te digo que estás nuevamente invitado cuando vengas a Morteros cierres ese proyecto. Sí, necesitamos nuevamente el servicio La verdad que es un placer encontrar personas como vos. No hay muchas. Ya te lo dije. Les agradezco muchísimo. Yo siempre me sentí apoyado y cómodo acá en Morteros. Tengo grandes, grandes amigos. Mis grandes amigos son de acá y mi familia está acá. Ahora está toda mi familia acá, están mis hermanos también. Pero bueno, yo estoy en Córdoba, puede ser, puede tener una cuota de capricho también. Pero bueno, es un capricho artístico, es un capricho personal y estoy tratando de, lo repito mil veces, de tratar de contar una historia pequeña o grande de la mejor manera posible y con las técnicas que tengo al alcance. Y que todas terminan formando parte de la tuya, si te podés pensar, ¿no? Sí, sí, eso es lo que más me gusta, digamos, que voy incluyendo las historias de los demás o que los demás se acercan para que yo me meta un poco en sus vidas, entenderlos y poder representarlos. Sí, también forman parte, las historias de los demás forman parte de mi historia. Qué bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo. Te seguimos, síganlo en redes, que la verdad que tiene un... Muchas gracias. Cravero Cristobal. Exactamente, Cravero Cristobal, el hermano de. El hermano de, totalmente. Da uno de aire al móvil. Sí, totalmente. Ya da, vamos con Marcelo que tiene entrevistado. Adelante, chicos.